Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chav y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Asi es chicos y pues bueno señores como ya lo leyeron en el titulo Pues bueno esta vez en esta ocasión chicos les voy a poder mostrar O les voy a mostrar precisamente como poder mejorar Como poder mejorar ya sea bien un poquitito en Rainbow Six Ya que pues bueno yo se que hay mucha gente que es nueva en este juego obviamente Yo se que es nueva en este juego maldita sea wey que me acaba de escuchar aqui uno Yo se que hay mucha gente que es nueva y que pues bueno obviamente busca mejorar de alguna manera no? Entonces pues bueno basicamente chicos lo que yo les recomiendo Ay madre mia pensé que era un wey Entonces lo que yo les recomiendo confis es que jueguen mucho el casa del terrorista Es que jueguen mucho lo que es el casa del terrorista Precisamente para que pues bueno puedan mejorar lo que es la punteria vaya no? Entonces pues bueno Por que les comento esto? Madre mia Entonces por que les comento esto? Porque pues bueno yo se que hay mucha gente en el directito Que luego pues bueno es gente nueva O a lo mejor es gente que pues bueno ya tiene un buen rato jugando Pero pues que de alguna manera Les escucho por aqui al wey este Que ya tiene un rato jugando lo que es esta gente Pero pues bueno de alguna manera pues bueno no puede mejorar O que andan pensando en que tienen que hacer para poder mejorar Y pues bueno realmente chicos lo que yo les puedo recomendar es poder jugar mucho Ya sea bien a lo que es casa del terrorista Es jugar mucho casa del terrorista Ya que de esa manera bueno puedes mejorar ya sea bien lo que es el aim Y bueno también la manera de poder reaccionar En el momento de que te estan atacando pues no nada mas uno Sino varios enemigos no? Entonces pues bueno además de que pues bueno ya saben que la practica hace al maestro Esperen es que escucho a este cabrono ahi viene Entonces pues bueno ya saben que la practica hace al maestro chicos Y pues bueno los que yo Oh wey madre mia Entonces pues bueno ya saben que la practica hace al maestro Entonces lo que se recomienda precisamente Madre mia que me estan atorando por todos pinches fucking lados perro Entonces confes como les estaba comentando Pues basicamente la practica hace al maestro Vale la practica hace al maestro Y de alguna manera pues bueno yo nada mas le doy lo que son algunos pequeños tips Y ya digamos es tarea de ustedes poderlos mejorar y poderlos pulir Para que de esa manera pues bueno puedan ser un poquito pues mucho mejor A la hora de atacar y defender vaya no? Yo siempre les he comentado confes yo siempre les he comentado Que es muy importante al momento de estar ya sea bien en pleno combate o en plena partida Es demasiado importante el cual pues bueno hagan las cosas con cabeza no? Madre mia wey A ver espérate wey porque no mames ahí hay unos pinches C4 Y creo que ni siquiera es por aqui Entonces pues bueno yo siempre les he dicho wey Que siempre que cada vez que intenten hacer algo Lo hagan con cabeza Osea no nada mas hagan las cosas por hacer Y no nada mas hagan ahi el rusheo por hacer el rusheo y sentirse bien pros Porque la verdad es de que lo unico que van a hacer es echar a perder la partida Y mas y nada mas son los unicos de ustedes los que quedan Entonces pues bueno lo que yo les puedo recomendar Lo que yo les puedo recomendar chicos Es de que pues bueno Digamos basicamente Madre mia Ah espera 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 Entonces lo que yo les puedo recomendar Madre mia wey Madre mia Entonces lo que yo les puedo recomendar Pues simplemente Es no alterarse Cuando ya estan ustedes solos chicos Cuando estan ustedes solos No se alteren Por mucho que les esten diciendo Ah llora Ahora aqui wey Muévete Ya se esto Ya se lo otro Y todo ese desmadre wey No se desesperen confes No se desesperen wey Traten de ser conservados Relajense Respiren wey Y traten de pensar Que pues bueno Traten de pensar Que pues bueno El mapa se puede destrozar O bueno se puede De alguna manera Puedes destruir Lo que es el mapa Por lo menos Un 80% de todo lo que es el mapa Entre pisos Paredes Y tejados Entonces pues bueno Trata de pensar Trata de hacer rotaciones Trata de alguna manera Poder Digamos Implementar una manera De poder atacar A tus encontrincantes Ya sea bien De alguna manera De poder No No le doy De alguna manera Poder atacar A tus contrincantes Sin que Sin que tengas Que perder Tanta vida Vaya no O que tengas De alguna manera Que perder La partida O la ronda No escucho a nadie Esto suena muy extraño Entonces pues bueno Básicamente Confes Eso es lo que yo Les puedo comentar Tienen cada vez Que intenten entrar O bueno Cada vez que van a entrar A una partida Pues tienen que agarrar Y ser fríos Tienen que serenarse Tienen que relajarse Madre mía Tienen que relajarse Vale Tienen que relajarse Tienen que estar Así como que Al cien por ciento Pues no tranquilos Yo sé que la adrenalina Es muy cabrona Yo sé que la adrenalina De alguna manera Pues nos va De alguna De alguna manera Pues bueno La adrenalina Nos traiciona Vaya no Yo sé que De alguna manera La adrenalina Nos traiciona Pero bueno Deben de aprender Mucho chicos En cuestión de poder Digamos Tienen que aprender Mucho En cuestión de cubrirse Tienen que aprender Mucho En cuestión de cubrirse En cuestión De Como se llama En cuestión de cubrirse En cuestión De inclinarse Con la mira Deben de hacerlo De una manera Que Madre mía Mira este compa Deben de hacerlo De una manera Deben de hacerlo De alguna manera De que Pues bueno Obviamente Si vas a cubrir Del lado izquierdo Te inclinas Al lado derecho Si vas a cubrir Del lado derecho Te inclinas Al lado izquierdo Esto para que De alguna manera Esto para que De alguna manera Pues bueno Tu tengas Ya sé bien Lo que es Ese famosísimo Pixel Entonces chicos Pues yo les sugiero Que jueguen mucho Lo que es Casa de terrorista Precisamente Yo les sugiero Que jueguen mucho Lo del casa de terrorista Precisamente Porque pues bueno Obviamente A veces te atacan Entre más de dos cabrones Y eso te ayuda Ya sé bien A mejorar Lo que son Tus reflejos En dado caso De que Te esté Perdón Atorando Pues un Huey por acá Huey Te huey Por acá Huey Y luego Por acá Huey Y luego De repente Por acá Y luego Volteas Y luego Por acá Y así Etcétera Etcétera Entonces todo eso Chicos Este modo de juego Del casa Del casa de terrorista Te va a ayudar Te va a ayudar Muchísimo Para que puedas Agilizar Digamos De alguna manera Tus reflejos El poder saber Que tienes que hacer El poder pensar Y pues bueno Ya después Llevarlo a la práctica Métete mucho A jugar a las casuales Confi Métete mucho A jugar a las casuales Diviértete en las casuales Porque en las casuales No pierdes absolutamente nada Simplemente pierdes la ronda Y ya está Entonces Pues bueno Básicamente Eso es lo que yo te puedo Recomendar Jugar el Casa terrorista Jugar casuales Antes de precipitarte A hacer las cosas Primero piensa Qué es lo que vas a hacer Piensa qué es lo que vas a hacer Piensa por dónde Les vas a llegar Por dónde vas a atacar Por dónde puedes rotar Cuáles son las paredes Que puedes romper Etcétera Etcétera No nada más hagas las cosas Por hacerlas Entonces Pues bueno Eso es lo que yo te puedo Recomendar Ya sería cuestión tuya Si pues bueno De alguna manera Acepta lo que son los tips Pues bueno Esos son tips muy muy buenos Yo no soy el mejor jugador Ni el más calificado Para poderte de alguna manera ¿Cómo se llama? De alguna manera Poderte decir No es que estás mal Y no haces esto bien Y no haces mal aquello No porque yo también Tengo mis errores Yo también tengo Lo que son mis errores Entonces Pues bueno Eso es lo que yo les puedo Comentar chicos Lo que te puedo dar Ya sea bien como un consejo Juega mucho Casa del terrorista Juega ya sea bien Yo lo juego en modo difícil No lo juegues en modo normal Juegalo en modo difícil O en modo realista Ya que de esa manera Pues también te va a ayudar ¿Vale? De alguna manera También te va a ayudar A que bueno Esos güeyes son un poquito Digamos la puntería Que te dan O la puntería Que ellos tienen hacia ti Es un poquito más precisa O sea los disparos A veces ni siquiera te dan Cuando pasan las repeticiones Los disparos ni te dan Pero pues supuestamente Esos güeyes Si te están dando Y es más Si hubiera un güey Si hubiera un güey Que está caminando Por de aquel lado A través Bueno del otro lado Del muro Te apuesto que te va a disparar Por el simple hecho De que pues bueno Obviamente te están Apuntando a ti Entonces eso es muy importante Para que de alguna manera Eso es muy importante Para que de alguna manera ¿Cómo se llama? Eso es muy importante Para que Ah madre 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 mía Entonces eso es muy importante Vean eso Precisamente vean eso Vean nada más Como vean eso Vean 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 O sea es como si ya tuviera Mira ven Ven eso O sea Básicamente chicos Eso es lo que tienen que aprender De acuerdo Eso básicamente Es lo que tienen que aprender A siempre estar alerta De todos lados Y por eso te va a servir Jugar mucho El caza del terrorista Así de que Pues bueno mis queridos Confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es este videito Y después de haber pasado Toda esta vergüenza Después de haber pasado Toda esta vergüenza señores Lo único que podemos Resumir sin albur Pues es simplemente Juega mucho Caza del terrorista Juegalo en modo solitario Juegalo en modo difícil Y vete después A practicar a casuales Y diviértete En las cazuelas En las cazuelas Perdón En las cazuelas En las cazuelas Es que como ya estoy Acostumbrado a decir cazuelas Por eso ahora ya no puedo Decir casuales Pero bueno Entonces ya después Voy a casuales A practicar todo lo que ya Vas mejorando Ya sea bien En casa del terrorista Porque de alguna manera No es igual a dispararle A un objeto inmóvil A dispararle a un cabrón Que se anda moviendo De un lado a otro Pero precisamente Por eso es Estar acostumbrado A disparar a la cabeza Y entre el pecho Y la cabeza Para poder Digamos Eliminar más rápido A lo que es el enemigo En este caso Pues a los jugadores Contrarios Y que también te van a ayudar A estar así como que Un poco más al vivo O sea como que Vas a poder agilizar Más tus sentidos De por dónde Te van a salir Por dónde Normalmente Suelen aventarse Suelen hacer El spawn kill Porque bueno La verdad es que He visto muchísimo En las personalizadas He visto muchísimos De los confis Que se comen Los spawn kill O sea salen corriendo Salen corriendo Y no les importa O sea Quien está haciendo spawn kill No salen corriendo Y ellos van Al objetivo Como si fuera Call of duty Y no es así chicos Antes de salir Si quieren Para evitar el spawn kill Porque todavía No sabes De dónde te va a salir El spawn kill Pues bueno Entonces espérate Unos 5 o 10 segundos En lo que Quieren hacer el spawn kill Cuando ven que no sale Nadie de ahí Pues automáticamente Se van a ir Y entonces ya sales tú Entonces si no quieres Esperarte Pues bueno Tienes que estar alerta En todas las ventanas Y por todos lados Donde te van a salir Para poder hacerte Lo que es el spawn kill Es por eso que les digo Que es la experiencia Hacia el maestro Y bueno Yo te doy Lo que son estos pequeños tips Que a lo mejor No son de gran ayuda Pero de ti depende Que los tengas que Como se llama Los tengas que pulir Yo te doy lo que son Digamos las herramientas Solo yo nada más Te doy algunos tips En los cuales puedes mejorar Pero ya es cuestión tuya Vale Ya es cuestión tuya El que los mejores El que los pulas Y que de alguna manera Pues los puedas utilizar En partidas futuras Ya se Ya se me Llámese perdón Casuales O igualadas O cuando estés con tu equipo Entonces conforme vayas Agarrando más experiencia Vas a ir agarrando Por donde van a salir Por donde van a girar Por donde rotan Por donde están las claymores Por donde van a intentar abrir Por donde van a intentar plantar Como van a intentar plantar Como detener el plantado Y todo eso Entonces pues bueno Mis queridos confis Después de haber dicho todo esto Los dejo con unos pequeños clips Que pues bueno Me he sacado Ya se habían algunas partiditas Esto fue básicamente Como que querer ayudar A todos los confitones Que posiblemente les haga falta Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí lo vamos a dejar Espero te sirvan Esos pequeños tips Y como te vuelvo a repetir Ya nada más Es cuestión de ustedes El pulirlos Y llevarlos A la práctica Muy bien Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chapit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Arigatokoseimas Bye bye Vale A ver Me espanto Me espanto Vale Van a hacer el Spunkie Ok Ok Uy Uy Estuvo cerca Que casi me caigo Que casi me muero Ah verdad perro Orale Orale compis Allí está Bueno pues andan ahí What the fuck No man Hay caveira otra vez Es en serio Había caveira otra vez Vale 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 Que se me puede ser Una oportunidad Vale que puede ser Una oportunidad No le echas a perder Chavi Orale Orale perro ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Es que creo que están otra vez en la parte de arriba Están en el fucking tejado, bro No puedo creerlo, en serio ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Ay! De hecho, no sé por qué pensé que iba a querer entrar por la ventana En cuanto no escuchara a nadie ¡Gracias por ver el video!